¡Vamos a buscar! ¿Por qué cortaron? Los vecinos de acá, de Virgen de Rosario y Colombini, cortamos porque estamos abandonados totalmente por el municipio. Ni siquiera un colchón nos trajeron para soliviar la situación. Y lo que queremos, beneficios, como todos los corresponde. Tuvimos un metro de agua y nadie se preocupa por nosotros. Eso es lo que queremos. ¿Cómo, cómo? Como en la almidraca, como acá también queremos beneficios. ¿Qué necesitan? Sí, de todo, obra, tierra, de todo un poco. Yo tenía todos los materiales ahí también, me lo agarré, me lo hizo piedra. Yo perdí todo, como el mochero acá, estamos acá, no, en todo el barrio. Ahí nomás tenemos un caso, un hombre, para que no se le termine bien. Perdimos todo, perdimos, bueno. Cocina, lavarropa, todo, facciones, ropeo, todo. Después ha laburado y terminó electrocutado, porque todavía no tiene toda la instalación bien, está todo húmedo, todo, quedó electrocutado. Un vecino electrocutado ni siquiera en la ambulancia lo quieren mandar. ¿Vio? Sí, lo llevamos, se murió, está en el hospital. ¿Dónde fue eso? Acá nomás, dos cuadras. Dos cuadras. Dos cuadras, en la esquina. ¿El nombre? En la inundación, en donde caería todo el agua. Sena. ¿Perdón? Sena. Sena. Sena, el apellido. ¿El apellido y el nombre? El nombre no me acuerdo. ¿No saben nada de él todavía? Todavía no tenemos... Información. Nos tuvimos que sacar una camioneta, porque no teníamos ambulancia. ¿No llegó nunca la ambulancia? No, nunca llegó. ¿Y desde qué hora están acá reclamando? Nosotros hace de las dos de la tarde que estamos reclamando. ¿Y nadie se acercó? Nadie se acercó, y el intendente nos mandó un intermediario diciendo que si el lunes vamos allá, nos va a atender. Solamente es la única forma que él va a dialogar con nosotros. ¿Que ustedes vayan a dónde? Al municipio. Si no, no vamos a tener respuesta de ninguna índole. Desde la intendencia, ni siquiera un colchón trajeron para la gente. ¿Nunca nadie vino con un colchón? Nunca nadie vino con un colchón. ¿Todo ayuda de la gente que va, por ahí, le pasan y dejan hacerlo? No, la única ayuda que hemos recibido es de la gente que pasa y deja... La iglesia, la iglesia, la iglesia sí hicieron ayuda. Las iglesias sí, más que todo esto. Gente que recaudaron con gente, juntaron las cosas y vinieron y las donaron, las tiraron a la cancha. Y acá pasaron allá para la Emilia, la Emilia, y yo soy presente porque me fui a la Emilia de acá, me fui a la Emilia y vi un montonamiento de cosas ahí que no sé hasta dónde iba a llegar porque no le alcanzaban la casa para meter tantas cosas. Y hay gente que no le hacía ni agarrarse. Y acá trajeron dos cucharadas de guiso. Ah, vámonos a la Emilia, vámonos a la Emilia. Y la gente de acá... ¿Qué barrios son? Colombini. Solamente barrio Colombini. Colombini y Virgen de Rosario. Colombini no llegó a ninguna ayuda. Porque acá, esta es la cuadra que parte Virgen de Rosario también, que hay un montón de gente que fue perjudicada. Y eso para allá es todo Colombini. Y acá cada vez que llueve, allá, acá, pasa el agua como si nada. Por arriba las casas, por las camas. Te tira todo, te tira todo abajo. ¿Cómo? Sería importante que venga alguien dentro del barrio y vea realmente cuál es la cantidad de agua, el caudal de agua que tenemos nosotros dentro del barrio. Nunca viene y se moja la pata nadie a ver cómo estamos. ¿Consejales? No, nadie, nadie. El intendente lo vieron ustedes el otro día, llegó hasta ahí y pegó la vuelta. Y se fue y nunca más apareció.